Hoy os traigo un truco increíble para duplicar coches sin ayuda, súper rápido y súper fácil, sin baneos. Antes de empezar, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale like si juegas a GTA V y necesitas dinero. Pero antes de enseñarte el truco, quiero decirte que si eres pobre y quieres ser millonario, puedes entrar a mi página web criticalgtav.com en la descripción que está todo a 75% de descuento por el DLC de Halloween y puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas como estas que ves por pantalla, que son cuentas de clientes que han confiado en nosotros. Pues son de Play 4, Play 5, Xbox y PC y 100% seguro sin baneos. Es muy importante, ¿vale? También si tienes alguna pregunta, alguna duda, háblanos por Instagram, criticalgtaoficial, que lo están viendo por la pantalla, y podrás ver opiniones y resultados de clientes que están súper felices con nosotros. Y bueno, quedan muy pocas horas para que quitemos y eliminemos la oferta del pack de Halloween, que son 300 millones más el curso para aprender a chetar cuentas como nosotros gratis. Así que consíguete el pack Halloween porque lo vamos a quitar en unas horas, date prisa, ¿vale? Está todo al 75% de descuento. Y bueno, para este truco, ¿qué necesitamos? Necesitamos las instalaciones y el Avenger. El Avenger tiene que tener plaza para meter los coches, ¿vale? Y una vez tengamos las instalaciones, que tienen que estar llenas. Os recomiendo que tengáis el coche que vamos a duplicar, que os recomiendo que sea el Easy, ¿vale? Y el resto de coches de las instalaciones tienen que ser, bueno, los que queráis, ¿vale? Pero os recomiendo que sean LGs RH8 gratis. Y bueno, también necesitamos tener las oficinas llenas de coches que vamos a perder. Pero no llenas completamente. Necesitamos que hayan huecos libres, ¿vale? Porque si no, nos saldrá el truco. En las oficinas tenemos que tener huecos libres sin coches. Y bueno, como veis aquí tengo todo lleno de coches amarillos que no sirven para nada, que son gratis. Y tengo un Easy, ¿vale? Que es el que vamos a duplicar. Para que al final del vídeo veáis que tengo dos Easy duplicados. Y vosotros probéis el truco, que es súper sencillo y fácil, ¿vale? Cuando le cojáis el truco, lo haréis cada cuatro minutos o así o menos, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a venir al Easy. Voy a poner cámara rápida y vamos a darle flecha izquierda para entrar en Avenger. Voy a poner cámara rápida para que el truco no se haga súper largo y aburrido. Damos flecha izquierda para entrar al Avenger. Y ahora lo que tendremos que hacer es círculo y salir del Avenger. Perfecto, tardará un poco, pero saldremos del Avenger. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es montarnos en el Easy nuevamente y vamos a acelerar para salir de las instalaciones. Y estamos ya aquí. Lo que haremos ahora será darle menú de interacción, vehículos y almacenar el vehículo personal. Vamos a solicitar con el club de moteros una moto. La que sea, no la vamos a perder. Bueno, ahora tendremos que darle instalaciones llenas. Entramos con la moto y aceptamos de que queremos sustituir, ¿vale? Así que yo ya he entrado con la moto. Y ahora tenemos que darle al círculo porque no queremos sustituir la moto. Igualmente no vamos a perder, da igual la moto que sea. Ahora aquí le damos al círculo y cancelamos la sustitución. Ya queda muy poco para el truco, ¿vale? Ya estamos terminando. Así que si has llegado hasta esta parte, no te vayas. Bien, ¿cuál es el siguiente paso, Nilo? Vamos a ir de nuevo al Easy y vamos a darle de nuevo flecha izquierda para entrar al Avenger. Ok, y ahora si todo ha salido bien, apareceremos sin el Easy. Apareceremos a pie. Lo que vamos a hacer es entrar a la cabina. Le damos a aceptar, entramos a la cabina y no entrará. Así que aquí no tocamos nada, ¿vale? Y nos expulsará de las instalaciones automáticamente. Como veis, nos expulsa aquí. Esperamos un poco más y nos expulsará de las instalaciones. Y ya estamos en el paso final para duplicar el coche y seguir. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? Muy fácil, lo que haremos será, tenemos que ir a nuestras oficinas, ¿vale? Yo lo voy a hacer con el Buzzard. Si tenéis el Buzzard con SeguroServe, os saldrá gratis, ¿vale? Bueno, aquí yo me voy a registrar en SeguroServe. Y vamos a solicitar el Buzzard, que son 25.000 dólares si no tenéis el Buzzard. Y así que vamos a ir directamente a las oficinas que tenemos que tener huecos libres, ¿vale? No nos puede salir la alerta de sustituir vehículos en las oficinas. Tenemos que tener huecos libres, ¿vale, gente? Perfecto. Si tenéis las oficinas llenas de coches que vamos a perder, no hace falta que hagamos cambios en las instalaciones ni nada. Podemos hacerlo más rápido. Pero yo lo voy a hacer con coches de las instalaciones para que veáis que se duplica perfectamente. Y que no es trampa ni es un truco falso ni nada. Lo que haremos ahora será llamar al mecánico y llamar al coche que vamos a perder. En mi caso es uno de los coches amarillos que tenía gratuitos en las instalaciones. Una vez ya nos llegue el coche con el mecánico, cogemos un coche de la calle y lo metemos a las oficinas que tenemos huecos libres. Y como veis, al meter el coche de la calle a las oficinas, hemos llamado, antes de meter el coche de la calle a las oficinas, hemos llamado al coche que vamos a perder, ¿vale? Importante. Vosotros hacedlo con el LG. Y como veis, ahora al meter el coche de la calle a las oficinas con huecos libres, se me ha teletransportado directamente a las instalaciones. ¿Ok? Os tiene que salir así. Y como veis ahí, el coche amarillo que estaba antes ya no está. Así que el coche amarillo se va a transformar en un LG que podemos vender por 1.800.000 dólares, si lo tenéis tuneado al máximo. Así que como veis, ahora lo que haremos será entrar al Easy, vamos a darle flecha derecha, en este caso no es flecha izquierda, es flecha derecha, y cambiaremos la matrícula o la placa. Y una vez salgamos del mecánico, salgamos del taller de vehículos, o básicamente sí, una vez que salgamos del taller de vehículos, tendremos el coche duplicado. Como veis, ahí enfrente tenemos un Easy duplicado. Es de placas sucias este truco, así que os recomiendo que lo hagáis con Easy, con placa fantasma, o con matrículas personalizadas. Dicho esto, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Disfrutad de los millones. ¡Adiós!